¡Hola héroes de la Trifuerza! ¡Bienvenidos al canal de Barbicía! Aquí estamos en nuestra guía de The Legend of Zelda Triforce Heroes Y vamos a continuar con nuestro viaje a través de los diferentes mundos, diferentes escenarios Estamos en el desierto, nos quedan dos escenarios del desierto para completar esa... Esa parte, y venga, vamos allá, cogemos a todos nuestros links y estamos listos para embarcarnos en la aventura Vamos a hacer el Mausoleo Gipdo, ropas del héroe, son las únicas así que tenemos, aparte del traje este normal del osito Del osito ahí en la camiseta, y lo primero que vamos a hacer va a ser recoger pues todas las cosas que nos dan Es decir, las armas secundarias Ahí lo tenemos, todo recogidito Y ahora, bueno, se nos activa ahí la Trifuerza Ahora tenemos que recuperar esa llave Pero no va a ser tarea fácil porque hay unos cangrejillos de arena que nos lo van a poner un poco complicado Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tirarles bombas Les tiramos bombas y los eliminamos Vale, vamos a ver, ahí tenemos otra bomba Vamos a ver si... no sé si ahí llegará la explosión al cangrejillo Sí, le ha llegado Y cuando el cangrejillo sale, pues ahí tenemos la llave Vamos a dejar aquí al Link con la llave Bueno, de hecho vamos a pasarle la llave mejor a otro A ver, ahí, por si acaso necesito utilizar el chorrete de aire Pero en principio con las bombas es suficiente En principio con las bombas es más que suficiente Oh, ya se nos ha escondido ahí el cangrejete No pasa nada Vamos por acá Ahí A ver, porque en realidad ahora mismo no haría falta eliminar al resto de cangrejos y de bichos Pero así nos limpiamos el paso hasta la puerta Bueno, bueno, están rebeldes, están rebeldes A ver, ahí lo tenemos Vamos a pegarle, listo Ahí fuera Bueno, la bomba esa no pasa nada A cómo huyen, ¿eh? A ver si ahora podemos lanzarle una bomba Tenemos dos opciones O los sacamos con el jarrón de aire Tal que así ¿Vale? O les lanzamos una bomba Venga, ya está Ya tenemos aquí el camino despejado Esos bichillos ahí de tres ojitos que nos aparecen Pues simplemente se agarran a nosotros Y hacen que vayamos más lentos Los podemos eliminar pero Reaparecen Cada dos por tres Vale, ahí están Y tú tienes a alguno Sí, tú tienes a uno por aquí Vamos a quitarlo de encima Listo Ya podemos pasar a la siguiente zona Bueno, al siguiente escenario, mejor dicho Vamos al mausoleo Gipdo Escenario dos Aquí lo que tenemos que hacer es eliminar a todos los enemigos A ver Bicho fuera Bicho fuera Pero primero tienen que aparecernos, ¿eh? A ver Vamos a colocarnos por aquí Vamos a colocarnos por allá Y finalmente Ahí está Vale Muy bien Pues lo primero que tenemos que hacer es Eliminar a estas serpientes molestas Ahí Que nos saltan haciéndonos la cobra No es nunca mejor dicho Ahí No Vale Venga, un golpe más Perfecto ¿Qué más tenemos por aquí? Uno de estos Ahí otra serpiente Nada Las serpientes de tres golpes se van fuera Vale Ahora Tenemos por aquí a un bicho A una medusa de estas lanzallamas Entonces, ¿qué hacemos? Fácil ¿Eh? Primero la apagamos Y luego le pegamos En torre de dos O en totem de dos Como os dé más rabia llamarlo Ahora Tenemos aquí a unos esqueletillos Unos esqueletillos Vamos a eliminarlos Pues lanzándole, por ejemplo Bolas de fuego Ahí lo tenemos Mira Una de estas rupias rojas A ver, vamos a ver Ahí tenemos otro Vamos Vamos Ahí Perfecto Y una vez los hemos eliminado a todos Nos aparece otra bicha de estas Más serpientes Y los ojos estos Que nos van reapareciendo Cada dos por tres Venga Vamos a acabar primero con Las serpientes Ahí Ya, 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 ya Ya me han quemado Ya me han quemado el culete Bueno, no pasa nada No pasa nada Ahí, serpiente fuera Y Y Serpiente fuera Vale A ver Que más Que más Venga, vamos a quitar estos ojos De aquí Tenemos otra serpiente por allá Vamos a traerla Ven, ven, ven Ay, ya me ha pegado otra vez Venga, serpiente fuera Perfecto A ver Ojo fuera Esos son ojos Ahí tenemos otra serpiente más Venga, ojos fuera Y Serpiente, serpiente, serpiente Venga, otra rupia C20 Vale Vamos a volver a coger Al Del aire Oh, 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 oh Espera Que me había quedado Me había quedado en mala zona A ver Ya me han puesto aquí Un bicho por los aires Venga Cogemos Y Soplamos Y una vez está soplado Pues simplemente Tenemos que pegarle Así, tal que así Ya está Y una vez ya hemos derrotado A todos los bichos Se nos abrirá la puerta Y desaparecen El resto de bichejos que queden A ver Vamos a ver Por aquí hay No, no hay corazón Vamos a buscar Si por aquí Si, aquí tenemos un par de corazones Vale, ya está Para pasar A la siguiente nivel Pues Con toda la vida A tope Venga Venga Estos por aquí Tiramos ahí a uno Aquí ponemos al otro Y ya estamos listos Para pasar al escenario Tres Del mausoleo Gipdom Bueno Aquí ¿Qué Tenemos que hacer? Pues Hay unas baldosas En el suelo Que Desaparecen Y aparecen Según Les vamos lanzando Bolas de fuego Vale Eso Va Así Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir trazando El camino Pero Vamos a necesitar También Eliminar A estos enemigos Que Nos Molestan Un poquito A ver por aquí A ver si ahora se acercan Ven Ven Chiquitín Chiquitín Ven Ven Ahí Más cerquita Acércate un poquitín más Venga Acércate un poquitín más Hola Estamos por aquí Tulululú A ver No Estás muy lejos Estás muy lejos Para que pueda pegarte Bueno A ver si Si venimos un poquito Hacia aquí A ver si conseguimos Atraerlo Hola Eh ¿Vienes? No No quiere venir Bueno Pues venga Vamos a ir Trazando Nuestro Recorrido No Por ahí no Por aquí Pero claro Este bicho A ver Vamos a ver Vamos a coger a este No A este Vamos a ir un poquito Aquí En plan A las ciegas Un poquito a ciegas Pero bueno A ver Vamos a ver si A este Así en diagonal Vale Le hemos conseguido Apagar Ahora Es camino recto Muy bien Pues venga Ahí pegamos por aquí Cuidado que por ahí Tenemos a otro Acércate un poquito más Anda Medusilla Ahí Bien Perfecto Vamos a dejar A estos aquí Le lanzamos A ver ¿Dónde estás? Ah No 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 Ahí no vamos a poder lanzarle nada A ver Si ahí No Se nos ha movido No En diagonal Ahora en diagonal Cuando no quiero que me haga diagonal El bicho este Me hace diagonal Está muy lejos Vamos a ver si Se acerca un poquito Vamos a ver si conseguimos Atraerlo Ahí Otro poquito más Bien Listo Venga Recogemos aquí Al señor Lanza bolas Ahí está Esta Esta por aquí Había No Tenemos 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 Esto por aquí Y esto Por acá Muy bien Vale Pues recogemos a estos Y venimos Ahí va Me he caído Me he caído Iba yo muy confiada Si está por aquí Vale Pero me he ido demasiado Por el borde He ido demasiado Por el borde Vale A ver Aquí tenemos Esto por aquí Así que lo que vamos a hacer Va a ser No hombre No Que lo que quiero Lo que quiero Es poner Justamente arriba A El link Que lanza Las bolas de fuego Vale Ahí Subimos por acá Ahora Venimos aquí Y Todo recto Ahí lo tenemos Tachán Ya hemos llegado A la meta No es complicado Este Este escenario 3 Lo que pasa es que Es un poco trolete Es un poco trolete En lo En lo que se refiere Ahí al camino Pero nada Venga Vamos a Traer a todo el mundo Aquí abajo Para que Se activen Los enemigos Vale Entonces Tenemos dos Opciones Una Es Quitar Quitarle las vendas Así A gancho limpio Vale Uy 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 Que viene a por mi No 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 vengas a por mi No vengas a por mi Ya Ah ya me ha pegado Bueno Bueno quitarle eso Las vendas A gancho limpio O Eh Quemarlas Vale Y una vez Y una vez Les hemos quitado Estas vendas Que es así como Como una parte Un poquito Más Eh Que los hacen Un poquito Más fuertes Es decir Que no los podamos Tirar con el aire Este y demás Pues ya podemos Soplarles Y eliminarlos Y todo eso Y luego está la opción De De quemarlas Vale La opción De quemarlas Siempre y cuando Pues Nos tejen Porque Eh Nos persiguen Vale Venga Vamos allá Vamos a tirarlo Vale Este fuera Este ahí Lo aturdimos Los lanz ¡Ay! Bueno he lanzado a mi propio compañero No pasa nada No pasa nada Vamos a ver Donde está la otra momia Ahí Venga Lo eliminamos Bueno eliminamos La cobertura Y ahora Bueno podemos pegarles O podemos tirarlos Es más fácil tirarlos En menos trabajo Y una vez Hemos eliminado ya Todas las momias Se nos activa Allá en el centro El símbolo De la trifuerza En esta pantallita Este final Es muy fácil Comparado con El pajarraco troll Que nos tocó En otras ocasiones Bueno en otras ocasiones No en la pantalla anterior Esto está Vamos Tirado Facilísimo Y hemos completado El mausoleo Gipdo Ahora solamente Nos queda ir a recoger Nuestra recompensa Vamos a ver Que tenemos aquí Aleta ancestral Vale Nuestro regalito Que en esta ocasión Pues era La opción Normal Normal No era el objeto Raro Completado Ahí tenemos Nuestras rupias Y Con esto Ya solamente Nos queda Hacer El El último escenario ¿No? El La última Ubicación Del desierto Se guardan Los datos Y bueno Y luego aparte Nos quedaría La zona 7 Y la zona 8 Pero ahí está Todo completadito Pues nada chicos Como siempre Espero que os haya gustado Gracias por vernos Y nos vemos en próximos vídeos Hasta luego Adiós